Hola a todos nuestros amigos y audiencia que nos visitan en la internet de ArtistaVideo.tv Hola a todos nuestros amigos y audiencia que nos visitan en la internet de ArtistaVideo.tv Mi nombre es Giselle y le agradecemos al dueto Los Ríos del Norte que nos hayan dado la oportunidad de darnos esta entrevista. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias, estando aquí con nuestro público. Hola Giselle, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás Giselle? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias por darme esta oportunidad de saludar al público de ArtistaVideo.tv Muchas gracias. No, sí, para nosotros es un honor volvernos a ver y chocarnos aquí en esta entrevista, claro que sí. Y a ver, díganos, ¿cuánto tiempo han estado juntos ustedes? Pues ya tenemos un buen tiempo en el ambiente y pues empecé yo primero, después se integró aquí el otro elemento y pues ahí andamos echándole ganas con la música norteña y ahorita pues gracias a Dios tenemos ahí dos producciones. La última pues no sé, la gente la está aceptando gracias a Dios y gracias al querido público que pues le está gustando nuestra música. Muchas gracias. Sí, a ver, ¿cómo se titula este reciente disco que han grabado? Pues el disco se llama Juan Palomas. Juan Palomas, ¿y por qué le decidieron ponerse Juan Palomas? Por una canción donde nos grabaron el disco, el productor del disco, es su canción y le quise poner el título así, Juan Palomas. Oh, mire, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, a ver, y a ver, díganme, ¿cuáles son las experiencias más grandes que han tenido ustedes? Pues hemos tenido muchas experiencias muy bonitas con el querido público y hemos tenido también algunos pues problemas. Yo pienso que a todo artista le pasa a veces que cuando uno ya está en el escenario a veces que la pista no quiere caminar o a veces pues se te olvida la pista y son cosas que pasan y le pasan y es normal yo pienso, ¿no? Sí, pues me imagino que han tenido experiencias buenas, ¿no? Oh, sí, claro que sí, creo que todo el mundo tiene problemas y esos problemitas pues son detallitos que van saliendo, uno nunca sabe dónde va a salir pero ahí sale. Sí, que van mejorando poco a poco, ¿verdad? De eso sí salimos todos, ¿verdad? Sí, así es la vida. Y a ver, ¿y qué grupos y qué artistas famosos han internado ustedes? ¿Con quién? No, pues ya tenemos un, este, ya hemos alternado con varios grupos como con los Cáceres de Linares, la Sonora Inamita, este, con este, eh, Quinclave, el, este, también con este, ¿cómo se llama? Sí, sí, hemos estado también con el grupo Miramar, los, los Bondadosos y otros grupos por ahí que no me puedo acordar los nombres, pero. Los Freddys. Los Freddys, Anderle, sí. También los Freddys, ahí hemos estado en el mismo escenario también, en los mismos eventos donde ellos han estado y pues ahí, ahí tenemos ya un buen récord, digamos. Y con el señor Don Pedro Rivera también hemos estado. Pues miren, los felicito muy bien que, que han tenido un rumbo y una, y una carrera de, de artistas detrás de sus bolsas, ¿no? Como se dice. No, pues todo se lo debemos gracias a Dios, porque sin Dios no somos nada. Eso. Y también al público, porque sin el público no somos nada y gracias a ellos queremos llegar a más público, que nos conozcan en diferentes lugares. Es, se siente muy bonito cuando eres aceptado, cuando a la gente le gusta tu música. Y hablando de, de música, pues en el, en el nuevo disco que, que acabamos de sacar, vienen ahí siete temas míos, los cuales se los, pues se los recomiendo. El disco ya, se llama Juan Palomas, y ahí vienen unos temas que se llama Recordando a mi madre, Michoacán, y Doble Traición, y otros temas más que, pues ahí se los recomiendo. Venga Excel, este es, este es el disco que, que acabamos de sacar para que se lo muestre aquí al público. Pues miren, aquí tienen dieciséis temas, y como dijo aquí a Tony, que son siete que son inéditos suyos, ¿no? Siete canciones, que pues yo las compuse, gracias a Dios, por darme esa oportunidad de poder escribir, ¿verdad? Sí. Y, y también este, una canción que viene allí, que pues gracias a Dios también me, 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 la integraron a una película donde estamos actuando, que muy pronto, pues va a salir la película. La película se llama Centros Nocturnos, ahí viene, donde viene mi tema, que se llama Michoacán. Y, ¿y cuándo esperamos ver esa película? Bueno, por lo que nos han dicho, que cree, que, que creo que va a ser en el mes de, de agosto, donde van a ser. Sí, ya es muy pronto, muy pronto, So. Ahí mi audiencia y mis amigos y los fans de, de los ríos del norte, ya, claro, no se lo pierdan. Exactamente, no se lo pierdan, muy pronto va a salir por ahí. Y a ver, ¿si nos podrían dar una probadita de una canción? Claro que sí, claro que sí. Vamos a, vamos a cantar una canción que se llama Recordando a mi madre. Muy bien. ¿Cómo? ¿Que se vuelvan a ellos? Aquí. Solo recuerdos me quedaron de mi madre, que con cariño y sacrificio me crió. Ay, madrecita, tú ya estás allá en el cielo, yo aquí en la tierra mitigando mi dolor. Se cumple un año que solo nos dejaste, con mis hermanos hoy rodeamos tu panteón. Todos llorando, estamos de rodillas, mirando al cielo y elevando una oración. Una parte. Bravo, 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 muchos aplausos, muchos aplausos. Pues mire, pues yo sí los felicito, que tienen bonitas voces y a todos nuestros fans que nos están escuchando, a todos nuestros amigos, compren el disco porque sí está bueno ese, se oye bueno. Gracias, por ahí que lo vean, cómprenlo. Y pues. Ahí cuando estemos en algún evento, pues ahí saludenos, nosotros somos pueblos, somos gente que nos gusta que nos saluden, nos bajamos del escenario a saludar a la gente y alguna, pues algo, si les gusta alguna pregunta, háganla con toda confianza, nosotros somos pues de la gente. Ya dijeron, ya dijeron. Y pues, ¿cuáles son sus metas para su futuro en esta carrera artística? Ay, pues tenemos muchas metas. Uno que no quisiera hacer tantas cosas en esta carrera, ¿verdad? Pero hay veces que es muy difícil, pero las metas son hacer otro disco, si Dios quiere, en el futuro. Y hacer más discos. Y claro que sí, pues prosperar en esta carrera que tenemos. Y pues les deseo lo mejor y les agradezco que nos hayan dado esta oportunidad de hacer las entrevistas, que ustedes tienen un gran talento. Gracias. Y los felicito. Muy amable, gracias. Que Dios me los siga bendiciendo. Muchas gracias, Gichel. Y que sigan prosperando. Y ya te conocemos, que también cantas muy hermoso, muy bonito. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, aquí estuvimos con Los Ríos del Norte. Y muchísimas gracias a todos mis amigos de ArtistaVideo.tv. Muchísimas gracias. Pásensela bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.